Música Oiga Lili Samaniego, oiga Lili Samaniego, sabrá que yo soy actista, por eso sigo en la lista, porque no conozco el miedo. Yo no ando con herrero, yo no ando con herrero, aquí vuelvo a cualquier lugar, yo lo puedo demostrar delante de mis paisanos, pero es que en un mano amada nunca me pueden ganar. Música Bolívar Barrio es un hombre, es un tipo bien versado, y sepa que tiene al lado lo que se llama su nombre. Un trabajador de renombre, un trabajador de renombre, plenamente preparado, sus versos les he escuchado, y aquí hay hasta que apuntar, yo no lo voy a insultar, porque usted es un jubilado. Música Yo no necesito fecha, yo no necesito fecha. No necesito fecha, repleta ni numerosa, porque en mi casa, la cosa nunca anda tan estrecha. Música Ningún cobrador me acecha, buscando lo que he ganado, soy un hombre preparado, y eso lo puedo probar, y en el arte de cantar, sigo siendo un jubilado. Música Bolívar Barrio es cantante, Bolívar Barrio es cantante, es cantador, mucho empleo, que a pesar que ya está viejo, todavía no hay quien le aguante. Música Es de la rima un gigante, es de la rima un gigante, es de los versos que ha cantado, aquí y por todos lados, tiene unas rimas hermosas, no le digo ciertas cosas, porque usted es un jubilado. Música Hoy el jubilado es, hoy el jubilado es, solo una estela de apuro, y cuando baja el seguro te inyecta y muere una vez. Música Yo sé de coger café, yo sé de coger café, no sé de estudios privados, yo soy un hombre hacendado, que trabajo en capotar, y no lo voy a embainar, porque usted es jubilado. Música Yo me voy por la mañana, mañana me voy con ella. Música Yo tengo de que vivir, y además yo he trabajado, porque yo he planificado mi jota constantemente, pero debe de aguardiente a nadie, a jubilado. Música Yo sí soy un cachimbán, yo sí soy un cachimbán, no tengo problema interno, a mí me paga el gobierno y me paga la oposición. Música Yo voy a cualquier región, yo voy a cualquier región, tengo el dinero guardado, pa' vivir por todos lados, yo vivo allá en la montaña, a mí nadie me regaña, pero usted sí es jubilado. Música Yo me voy por la mañana, mañana me voy con ella. Música Yo quiero brindar por ella, aquí en esta ocasión, aquí en esta ocasión, me ha dicho de corazón, en tanto el pueblo y presente, para que escuche la gente sigo siendo un cachimbán. Música Música Yo llevo entre las frentes, yo llevo entre las frentes, como doblar un cuaderno, a mí no te asusta el gobierno si yo soy independiente. Música Música Y hoy es cierto que soy jubilado y le voy a demostrar, que en el arte de cantar, no me hacen los mandados. Música Yo si vine preparado, a este lindo lugar, yo le puedo demostrar, al compás de la guitarra, para que escuche la barra, hoy lo vine a regañar. Música 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 Mire que yo no lo aprieto, o jubilado natal, le dice el descapocal, como lo ha contado estercia, lo aprieto la controversia, usted no sabe improvisar. Música Hoy lo puedo demostrar, de frente a frente a los dos, porque conservo la voz, se lo puedo demostrar, que jamás podrá cantar así, como canto yo. Música Bolívar, barrio de honores, Bolívar, barrio de honores, tiene decimas exatas, soy el que cobra más plata de todos estos cantadores. Compromiso de valores, me tienen por todos lados, mis versos son educados, para estar en la tarima, conmigo sigue la rima, pero este es un jubilado. Música Yo me voy por la mañana, mañana me voy con ella. Música Soy hombre de la madura, soy hombre de la madura, artista de ayer y hoy, y llevo por donde voy, y respeto la cultura. Música Vengo a correr la cintura, y bien puesto el pantalón, y no es cualquier ratón, con sus enfermos reflejos, que se gana aquí este viejo, viejo, pero cachimbo. Música 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 Música